Amigos les tengo la peor noticia que van a escuchar el día de hoy para Xenoverse 2 y también para Dragon Ball The Breakers Antes de comenzar comenta Ninjago y deja tu me gusta para demostrar que no eres un maldito robot Era otra la palabra pero lo olvide No me acuerdo era importante esa palabra Así era Saiyan nojin O Saiyan nojin no me acuerdo Ni siquiera lo hubiera pronunciado bien aunque me acordara Así que Saiyan nojin comenta y deja tu me gusta para demostrar que no eres un maldito robot Recuerden Que no siempre hay noticias buenas Y esta noticia yo la verdad me enojé un montón porque me pareció una retortilla Una retortilla me pareció Pero que es eso Sergio Una retortilla es algo muy muy retortilloso Así que pues tienes que esperar Tienes que esperar y hablemos claro de esto Bien El día de hoy se suscitó Llegó a nuestro Pues a mi Más bien A mi llegó esto que la verdad no me gustó para nada Llegó a todos No ya todo el mundo llegó esto A lo mejor pasó desapercibido para muchos Y dicen Oye esto no me afecta No me afecta Soy jugador de Xenoverse No me afecta No me afecta Claro que te afecta sobre todo a ti jugador de Xenoverse Primero algo bueno Algo bueno antes de lo malo Están saliendo muchos gameplays y diversas cosas con respecto a Dragon Ball Kakarot Ok Como de que Dragon Ball Kakarot Como de que que Como de que que Se nos están mostrando gameplays de el nuevo DLC de Bardock Y la verdad El planeta Bellita es gigante Está muy grande Y la verdad me gustó muchísimo Eso sí siento que va a ser mucho mejor con la que la película por tres razones Número uno Si ya viste la película pues Sabrás que hay momentos impactantes Esos momentos impactantes se van a volver más impactantes Debido a que te vas a encariñar con muchas más personas Vas a tener un acercamiento más Pues A lo que son los amigos de Bardock A lo que son el resto de los Saiyajin Que están por ahí Entonces se ve bien Planeta exquisito Cinemáticas y todo Perfectirijillo Ahora Ahora sí Vamos con lo importante Dragon Ball Xenoverse 2 Y Dragon Ball Xenoverse 2 Nos Me despertaron Y seguro despertaron a más de alguno de ustedes Con una terrible noticia ¿Cuál es la terrible noticia para Dragon Ball Xenoverse 2? Y por qué afecta tanto a Xenoverse 2 Aquí va Dragon Ball Xenoverse 2 Era obvio Desde que no nos enseñaron nada Era obvio De que están haciendo mal las cosas Yo digo que lo están haciendo mal Porque no nos han mostrado nada Ya sé que son las vacaciones Y todo eso Pero entonces ¿Para qué haces tan largas las mugres temporadas? Hubieran esperado A que ya tuvieran más listas las cosas Para poder entender esto amigos Pero bueno Vamos por lo que nos truje chencha Y es que Dragon Ball Xenoverse 2 Está Está llorando Dragon Ball Xenoverse 2 Está llorando Porque Muchos de ustedes estoy seguro Que están esperando Ya saben que están esperando Están esperando El cabello erizado para avatares El cabello erizado para avatares Va a llegar Tristemente En la segunda temporada En Dragon Ball The Breakers Si se retrasa en Dragon Ball The Breakers A saber hasta cuándo Se va a retrasar en Dragon Ball Xenoverse 2 Y para algunos parece una estupidez Eso del cabello erizado Pero oye Es de las cosas más importantes que tiene Para De las cosas que más han pedido A la gente que juega Dragon Ball Xenoverse 2 Son estas El cabello erizado para avatares Lo quieren Lo quieren Lo quieren Lo quiero Lo quiero mucho la verdad ¿Ok? Obviamente No es cualquier tontería Tontería Esto del cabello erizado Porque es Cuando es algo que la gente Quiere Cuando es algo que la gente Pide Pues obviamente No es una tontería Y ahora que se retrasa Todos Todos los planes Que tenías Para Xenoverse 2 Igual se van a retrasar No te preocupes Llegará O sea Llegará en algún punto No te preocupes Un mes más tarde Pero llegará Sé que algunas personas Lo querían ya Pero no Vamos a aclarar Otra cosa Vamos a hablar esto Se está hablando también De que Bardock Tendrá la transformación Del Super Saiyajin En el En el DLC De alguna forma No sé de qué forma No sabemos Cómo va a acabar El DLC La verdad es que Pinta bien Aquí vamos a subirlo De principio a fin Lo iremos subiendo Por partes En buena calidad Obviamente Para que lo disfruten Para que lo gocen Como nunca lo han gozado En su vida Así que De eso No hay que hablar Hasta que salga Porque ya viene Ya viene Yo la verdad Creo que están haciendo Muy malas cosas Con Dragon Ball The Breakers Es un juego bueno Es un juego divertido Ahorita no hay nadie Jugándolo casi Está peor Que el Xenoverse 2 O sea Mucho peor Que el Xenoverse 2 En personas jugando Y eso que el Xenoverse Bueno el Xenoverse 2 Ya está bajando Otra vez muchísimo Es que hace nada Lo rebajaron Pues Otra vez Como al 90 O 95% De descuento Y mucha gente Lo volvió a jugar Pero ahora otra vez Está abandonando Uy no Qué difícil Es el Xenoverse 2 Qué difícil Con eso No creo que nunca No creo que nunca Vaya a haber La posibilidad De que nos den Pues Un mejor Contenido Para Xenoverse 2 Ya que la gente Llega y lo Abandona tan rápido Que es preocupante La velocidad Con que abandonan Dragon Ball Xenoverse 2 Es preocupante Ok Así que bueno Habrá que esperar Habrá que esperar Y Pues la verdad Yo creo que Si van a Van a Estar Muchas Muchas cosas Aquí en el canal Para disfrutar De muchos de ustedes Sin embargo Quiero ser Muy claro Con algo Quiero ser Muy claro Con algo Y es que Dragon Ball Xenoverse 2 Está peligrando Dragon Ball Xenoverse 2 Está peligrando Bastante Con esto Nos estamos dando cuenta Que ni a Dragon Ball The Breakers Le están poniendo Atención Por lo tanto Al menos Sabemos que La gran mayoría De La atención De este estudio Ahora mismo Está en Dragon Ball Xenoverse 3 Por obvias razones Xenoverse 2 Ya no No da para más Ya no La gente Ya no lo va a querer Y en cuanto a Nuestra Queridísima Nuestra queridísima Breakers Pues ya están Ahí No No vende O sea No vende No No sostienen Ya Parece que van a abandonar Los dos barcos Y se van a ir Full Xenoverse 3 Ya entramos al 2023 Siempre Anuncian El juego Pues en 2023 Por ejemplo Y sale en 2024 No sabemos Cuando vamos a ver La primera vez A Dragon Ball Xenoverse 3 Pero si sale en 2024 No tardaremos Mucho Entonces Es probable Que el barco Xenoverse Sea abandonado Tristemente Lo bueno Dragon Ball The Breakers Pues va a tener Su segunda temporada Xenoverse probablemente Tenga el cabello erizado Para avatares O se lo guarden Solamente para Xenoverse 3 Lo cual culminaría Con Xenoverse 2 Y Etcétera Pues bueno En resumen De todos estos videos Es que No me gusta Como están tratando Ahorita la franquicia Dragon Ball Está quedando Muy por debajo Ay madre mía Son las 5 y media Pues bueno amigos Yo creo que ya Casi debo terminar Este video Porque si no No va a salir a tiempo Bueno Si saldrá a tiempo Si saldrá a tiempo Algo que no va a salir A tiempo Es la temporada Número 2 De Dragon Ball The Breakers Que están haciendo Si saben Que cada temporada Es cuando Pueden resucitar El juego Ahorita el juego Está en la basura Que tanto tiempo Que tanto tiempo van a esperar Para sacar la segunda temporada Se tienen que esforzar Muchísimo El retraso A que se debe El retraso De Dragon Ball The Breakers Y porque un mes Se supone Que para que Miren les voy a leer El comunicado oficial Para que entiendan Directamente que Antes de que mi gato Empiece a llorar Ahí como loco Porque está en Brahma Está en celo Pues bueno Vamos allá Dice Lo siguiente Aviso de extensión De la temporada 1 Para dedicar Más tiempo Al ajuste final De la temporada 2 Nos gustaría Extender la temporada 1 Para obtener Más detalles Pues consulta El juego Y bueno Aquí nos dice Que se supone Que van a añadir Más cosas Más boost Cosas así Para que aproveches Más la temporada 1 Pero Que la temporada 2 Pues va a tardar Un ratito Ok Va a tardar No nos dan Ni un detalle De lo que va a Venir Solo que van A trabajar Más Esto molesta Porque el juego Está en la cochinada Está en la basura En serio Está en la basura Entonces Obviamente es algo Que molesta A nadie le agrada Esto eh A nadie le agrada Que hayan retrasado Esto Por más que nos digan Que es para hacerlo mejor No han reportado Nada De la temporada 2 O sea Mínimo Si supiéramos algo Pero parece que No han hecho nada Para la temporada 2 Entonces Lo triste Nos vemos Hasta luego Disfruta de Dragon Ball Kakarot Que ese si viene Con todo Viene con todo A partir de Mañana o pasado Ya tendremos aquí Los primeros gameplays Hasta la próxima Cuídate y bye Suscríbete